Y yo en esa gente si confío Bueno, en mi pepe jardín si Ah, pues si, ya se solucionó Vamos a ver quien fue el que lo comentó Y vamos a decirle, eres un grande En mi corazón nada más, porque no lo puedo comentar porque no tengo cuenta Lo dijo un tal... Ni le entiendo al foro ¿MCB? ¿Ese es su nombre? Sí, pues bueno, MCB Eres un grande Por ti estamos jugando este juego Una vez más Yo ya tenía la esperanza de dejarlo, la verdad Pero qué bueno que no lo hicimos En fin, aquí está mi jardín Tal como lo dejé Ah, y esta es la casa, tal cual Ninguno de los dos latinó el nombre Citroen estuvo más cerca Pero era con B, chica Pero qué me van a robar Citroen si no tengo nada en la casa Hostia Somos locos estos Han invadido a la guarida Pero si no tengo nada que me roben No pasa nada que me roben, ¿no? Digo Todo lo traigo conmigo, en teoría Me van a destrozar Ah, ese es el que tiene mis cosas, supongo, ¿no? ¿Puedo usarle así? Tu equipamiento Pero si no tengo equipamiento Ah, no quiero hacer eso Pero bueno, ya que manda En el inventario también F ¿Qué le pasa a este loco? Muere Oh, rayos Pues bueno, tampoco eran para tanto, ¿eh? Me espantaron en la misión anterior, pero... Así que días muy, muy fuertes, ¿no? Y ya, entiendo que no me robó nadie nada, ¿no? Voy con tranquilidad Y lo guau todo en mi casita de nuevo Pues no soy muy fan de esto De la... De el jardín, ¿eh? O sea, está interesante la idea A ver si no que ya podemos... Que sí se puede jugar Vamos a aprovechar para editarlo y todo Pero no le veo mucho sentido, sinceramente ¿Será que se vuelve fuerte con cada memoria recuperada? No, acuérdate que me subí la fuerza, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, no sirve para nada ¿Cómo lo quito? R1 R1 Abrir comando No entiendo esto Es que, no, ¿por qué...? ¿Por qué...? A llenar ¿Sabes qué? Da igual Da igual Muchas opciones No quiero leerlas Está bien así mi jardín Me gusta mucho mi jardín ¿Cómo está? Esto es para leértelo... Es para vêrtelo con calma y todo esto Y yo no tengo ni calma Ni ganas de vérmelo Hemos robado esto de tu casa ¡No! La historia de un samurai Primera parte Malditos Me robaron mi cuento Ni siquiera lo terminé de leer ¿Te imaginas que te roban los fragmentos de alma? Hemos robado esto de tu casa Fragmento de alma 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Saludos Tuvimos la decencia de dejar la nota Por si no lo encuentras ya sabes por qué es Hasta entre los... ¿Puedo hacer esto? Sí Perfecto Hasta entre los rufienes hay... Hay honor Mira los shurikens los estoy usando pero no sirven para nada sinceramente Me voy a quitar ya Me gusta ordenar las cosas Yo sé que no sirve para absolutamente nada pero soy muy fan de ordenar las cosas Noticias Un periódico que se autoriza a diario con la última información sobre Utakata Léelo para obtener información que te ayudará en la partida Equilibrio de poder Un gráfico que muestra la fuerza de los diferentes señores feudales Aumentar o disminuirán en función del resultado de tus misiones Ichiyo, Akame Y ya, no hay más gente Aumento de tropa Ok Aquí te dice lo de que consiguieron ya arcos, ¿no? Estado de los lores Te permite conocer el estado de cada lord Y lo que quieran en ese momento Te empiezas a ver la cantidad de confianza que cada lord tiene de vuelta en ti La razón de confianza Bueno, ya está Ok ¿Cómo era? Ah, aquí está, aquí está Ichiyo ya tiene arcos Y ya Y las de la chava esta, Sadame No entiendo, son como gerudos No tenemos dinero Mal asunto Una guerra no se puede luchar sin dinero Tenemos que hacer algo Confiesa a los ninjas Asuka Asuka, perdón 24% Razón Nada en particular Por eso todo va bien No hay nada en particular Sigue como siempre Creo que todo va bien Por, tú no Dejemos que las cosas sigan en su curso Lo que tenga que ocurrir, ocurrirá Confianza en los niños Asuka 30% Más 3 O sea que los gemelos me caen bien Son los Akame, ¿no? Porque hicieron un buen trabajo en la misión que les encargue Ok Carta difamando a Ichiyo O primero Zetas Hmm Una es transporte Que no me gusta Vamos a probar esta de recogida Para ver cómo funciona esta misión Que es nueva Bueno, nueva no Pero El estilo es nuevo O el objetivo Sigue teniendo tu toque Se me ha ocurrido un plan muy asunto Si todo estará bien Utakata pronto será mía Lo primero que necesito son Zetas frescas Para que las quiero No te preocupes por eso Zetas de apnesia por 6 ¿Qué pasa si ya las tengo? Ahorita ya no las tengo Porque ya las vendí, ¿no? Pero si ya estuviese Creo que hay peligro en ese mapa Pero si ya es nivel 1 la misión ¿Cómo va a haber peligro si es misión 1? Si es nivel 1 Ah, está lloviendo Oh, que tengo ya Acabo de empezar y ya estoy en la mira de alguien Es un buen punto, sí ¿Qué tal si hay osos en el bosque? Oh no, salvajes Que están intentando como correr Pero le salió mal Vale, me faltan 5 Me faltan 4 Me faltan 3 No, pues ya hay por qué desnivel 1 esta misión Ni se dan cuenta que lo estás robando Bueno, para los que me faltan Creo que aquí ya no voy a poder Voy a llevar a Zetas en algún otro lado O solo estarán ahí Si pudiera evitar matarlos Lo haría Porque yo no soy fan de la violencia Tiene un buen oído, ¿eh? ¿Me vio? No No, no, no ¿Qué haces, loco? Súltate Deberías irte Bueno Supongo que No voy a dar mucho dinero por esto A la primera ¿Cambiar todo? Sí, por qué no Y si Ojo, ojo, ojo La cinemática del juego Del principio del juego ¿Por qué se juntan? ¿Por qué se juntan? Su танco Si tú palabras Sí TenUS ¡Y si no tiene todo! Si no Si no Todohabitude Tienes que no Te odio He No Ni Ni Pues alguien se me pregunta Prácticamente no dijeron nada De lo que dijeron los subtítulos La tiraron creo que Al principio cuando dijo quita Ahí si les dijo eso Y cuando llegó la tipa Decirle tengo noticias eso también lo dijo Lo demás se lo inventaron todo De hecho al final ¿El DOA viene de Dead or Alive? ¿O de dónde viene el DOA? Por cierto lo último por ejemplo Cuando en los subtítulos dijo Ja bien moirá Realmente era un chiste Era una broma Le dijo que le estaba pisando el pie Por eso se le quedó viendo Y pues bueno Nunca he jugado a Dead or Alive Pero vaya Digamos que me llama la atención Invisible Jamás me habían Un ninja Jamás fue tan invisible como yo ¿Cómo que 96%? ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? ¿No matar a nadie? ¿Perdí puntos por no matar a nadie? Digo ¿Perdí puntos por no haber No matado a nadie? Siento que me estafaron No voy a venir a guardar la partida Voy a perder tiempo Sinceramente Voy a guardar esto Y ya nada más Sigo teniendo miedo Que me roben las cosas Soy súper fan del Shinobido Y del Dead or Alive también Eso explica el DOA Aquí de nosotros Cuatro Bueno Tres Porque tú no cuentas Obviamente Tú sí eres fan Ya lo sabemos Solamente Citron También conocido como Padecitos Love O el Apuestas Ese que sabe El que ha jugado este juego El mercadillo no me sirve para nada Ahora la salve más de una fiera Secuestro Asesinato ¿Qué prefiero? ¿Secuestrar o matar? Capturar a la chica y volver Voy a intentar Quiero hacer la otra En realidad Pero voy a hacer esta Para ver cómo funciona esto Como veo que es un nuevo tipo de misión Secuestro Quiero ver cómo funciona ¿Qué hay que hacer? Supongo que es lo mismo Que cuando robé algo ¿No? Solo que aquí tengo que robarme a una persona No a un ocuerto Sorprendentemente Fiel la traducción Ahí Hoy descubrí que el Tenchu Es aquí Aquí de nuevo ¿No? Todavía tengo tramos Con este lugar Descubrí que el Tenchu Que lo que hicieron El Tenchu También hicieron este juego Vamos Tú puedes Eres un ninja Eso no es nada para ti Ahí está Lo logré Bueno Más o menos Ah ya Olvídalo Vamos a intentar Quiero intentar subir aquí La otra vez lo hice A la primera ¿No? O sea Lo que costaba tanto subir A esta pared Ahí está Lo de Tenchu 1 y 2 Empezamos Somos creadores del chino video ¿Cuál es el juego Tenchu? Tenchu es el que No olvídenlo No Ya sé cuál es Tenchu Ya me acordé Ya me acordé Es que yo cuando Empecé a jugar este juego Hace el sábado Me sonaba Me recordaba mucho A un juego Parecido De unos ninjas De un tipo Que está como que En la era normal En la era actual Que se encuentra Que se conecta Con su yo del pasado No sé qué Que era algún tipo De ninja Samurai No sé Y hay un tema ahí De tiempo espacio Con ninjas Y demonios Pero nunca me Pero no me acuerdo Del nombre Solo me acuerdo Que más o menos Iba así Voy a intentar caerle Encima a este tipo Esta vez salió ¿No? Como la primera vez Que nos andamos Ah se puede hacer esto Yo perdón mi tiempo ¿Cómo puedo matar a ese Sin que se dé cuenta? Creo que primero Voy a matar al de abajo No, no es buena idea Si me pudiera subir A ese techo de ahí Sería más fácil Es que el momento Que tengo ¿Saben qué? Esos van a sobrevivir Es el mismo lugar Y los enemigos Están prácticamente Puestos en el mismo sitio Este juego Empieza a ser repetitivo Ya Solo le tomó Dos horas Y media Voy a intentar matar al de abajo Si me ve Pues ni modo Los mato a la mala Ay no te pegues A la pared Sale mal Y vamos Moverás de otra forma ¿Qué haces? ¿Y ese tipo ya no salió? Ay odio que haga eso Bueno ya ¿Qué más da? Ya estoy aquí No es por nada Pero veo que sale Un símbolo de un jefe Es el tipo este De aquí ¿Verdad? El de la espada ¿Qué es un jefe aquí? No me llaman Spiderman Por nada Se viste diferente Sí Supongo que pues O sea que es el jefe ¿No? El problema del juego Es que todavía estoy Últimando problemas Con el combate Yo quiero creer Que no es un problema Del juego Sino que la idea Es que no combatas Porque ella es un ninja Tienes que matarse De las sombras Yo creo que Yo creo que debe haber Un Spiderman En alguna línea del tiempo Que sea un Que sea un samurai Spiderman La misión es secuestrar A una niña ¿Por qué? ¿Quién sabe? Uf Mamá que me acuerdo Que estaba hueco ahí Evidentemente Para poder secuestrar La voy a tener que Me voy a matar a todos Si no me van a descubrir Y se va a dar un problema Los deberes son Running super grosos Es mejor escapar Y matarlos por siglo Vale, perfecto Esos son los trucados Que así vienen bien Saberlos Aquí veo un tipo Ya lo encontré ¿Hay otro? Si hay otro Ese no estaba antes No diría que es una loli Pero si hay que raptar A una chica Aquí había un salmón Bien No me caí Directo en el pozo Hubiera sido muy gracioso A mí te parece ser mejor Ir desde otro punto Como cuantos enseñaros Hay en el juego Entonces Veo que ya se Veo que Uy Están los dos juntos Al ladito Así como los voy a matar Creo que esto ya se está repitiendo Imagino que en algún punto También se van a empezar A repetir las misiones Hoy lo que me gusta mucho Es Red Ninja Yo la verdad No he jugado a muchos juegos De ninjas De hecho creo que no he jugado a ninguno ¿Cuenta N? Si cuenta N Si Jugué N Juegazo por cierto No es lo que esperaba Que pasara Pero bueno Me sirve supongo Pero fuera de N No recuerdo yo Otro juego de ninjas Sin contar a los Naruto Porque los Naruto no cuentan Obviamente En este momento Son ninjas Son chicos con superpoderes Voy a matar al que viene por acá Oh no Yo es que no soy fan de los ninjas Pero No sé El destino me ha llevado A no jugar muchos juegos De ninjas Ahí está el jefe ¿No? ¿Era ese jefe? No creo que ese es el objetivo No estoy muy seguro Creo que sí Creo que la bruja La está señalando Como si fuera Spiderman Solo que sin lanzar redes Sin superfuerza Y sin buena Bueno Agilatzi ¿Qué pasa si le cae a uno encima Cuando tengo al otro De frente ¿Dónde están? Ya los perdí de vista Ya Ahí va Lo voy a intentar Suéltalo Suéltalo Me lanzaron Se tropezó el tipo Con un arbusto Oh no No pude escapar ¿Dónde quedó el jefe? Del otro lado ¿Verdad? Supongo que se quedó De ese lado No puedo irse a matar Al jefe Al running Ni se dio cuenta Pobrecito Vi que soltó Una yerbita mágica Pero no sé dónde quedó La yerbita Aquí está Llego muy lejos Hierba no me olvides Ostia Creí que Va a resultar Ser más problemática La tipa esta Que ¿Qué pasa si la mato? Si la tiro en un pozo ¿Se muere? Pierdo la misión Supongo Nadie te va a salvar O sea voy a dejar Al perro que la cuide Voy a buscar al running Y lo voy a matar Y luego Vengo por ella ¿Qué pasa si no subió? Por cierto es muy raro Ver el stream Del chino video en Twitch Y más aún en español Si es que es un juego Muy desconocido La verdad Si no fuera Porque si Tron lo pidió No estaríamos jugando esto Rarísimo A mi la verdad Si me está gustando Tiene sus defectos Pero son más que nada Por cuestiones del tiempo Ha pasado unos cuantos años Y el juego ha envejecido Pero realmente Está bastante bien el juego Me está gustando bastante Vaya Ah no Si se había subido Creo que no había subido Me Me Cuenteó ¿Me da tiempo? Uy 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 Si me da tiempo Físicamente imposible Pero bueno Me sirve Atravesé la La cosa Hace la madera Y todo ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde se escondió? ¿Se moviera? ¿Se moverá? Creo que se va a quedar ahí ¿Verdad? El jefe aparentemente Está todavía un poco lejos Porque el símbolo No parece tan No sé Presente Vamos a decirlo así Dinero Aquí está Lo encontré ¿Será que me ve Si me voy por aquí? ¿Su Su Su sentido Del ninja ¿Le avisará? Pues pasa que no No le avisó ¿No? ¿Me llevo esto? Salto doble Este arte niño De la propulsión De la fuerza De un gigante Y te permite Dar otro salto En el aire No, tirar No, tirar ¿Qué te pasa? ¿Cómo uso esto? ¿Es para siempre Esta mejora? Desaparecieron los cuerpos Ya ¿Por qué son Dos enemigos? La tipa esta ¿Y quién es el otro enemigo? ¿El perro? ¿Quedó alguien vivo ¿Acaso? Hasta la tipa esta Tiene el presentimiento De que algo está mal Y el Ronin No se dio cuenta La tipa tiene Más poder ninja Que el Ronin ¿Qué? ¿Cómo llegó hasta aquí? Tírala al pozo No me conviene No A ver Dame Dame chance Me voy a llevar esto Y esto Oye Cerró la puerta Y todo Agárrala Gracias Supongo que me voy Y ya Y gano Pues prácticamente Lo mismo Que la misión De robar cosas Pero aquí Tienes que robarte A una persona El cuervo Mejor que Agadagi Ojo eh El cuervo No es un vampiro Agadagi tampoco Se entiende el punto Easy win Que bebé Como funciona eso De la De salto doble Oye Izumashi ¿No es aquí? ¿No hay también? ¿No hay también? ¿No? 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 Tengo que ir No. ¿No? No, no. ¿No? No. ¿No? No. ¿No? ¿Me? ¿No? ¿No? ¡¿Eres tu rebelde te heces?! ¡¿Y siquiera eres un rato?! ¿Que no se asustan el espíritu? Hay algunos conversitos, pero en sí la idea está bien transmitida. Nada de papás ni de bromas que ya no se hacen. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡No te pierdas! Oh... Es como este hombre, ¿no? ¿Eh? ¿No? Bastante fiel la traducción, sí. Creo que es la escena mejor traducida de todo el juego hasta ahora, lo cual es sorprendente en sí mismo. Misión cumplida, ¿no me llevó ningún título esta vez? Right, no lo leí. Bueno, ya no importa. Es con círculo, siempre se me olvida. Explota al consumirla. Hmm... No sé yo si quiero tener eso, ¿eh? En mis sistemas. Lo que yo hago es cumplir una misión de secuestro de un señor feudal y después hago la rescate de otro señor feudal. ¿Cómo lo fue el secuestro y el rescate? Negocio redondo. ¿Cómo, cómo, cómo uso esto? Pensé que aquí abría la opción de usarlo, pero no me dio la opción. ¿El salto 2 es solo momento para una misión el salto doble? ¿No es una opción permanente? Aquí como estamos llenando solamente... Sí. Ok, pues nada. Hmm... La verdad es que estaba muy roto la opción de poder saltar doble. Así que no me sorprende tanto que sea para una sola vez. Sobre todo teniendo en cuenta que es un objeto que encontré así tirado. Nada más en un... Maté a un jefe y me lo dieron. Entonces no me sorprendía tanto que fuese un único uso. Bueno, jefe. Es demasiado horroroso para hacer, la verdad. Como estaba diciendo, la verdad es que nosotros como solo estamos sentados en la waifu, en la chica esta que yo no me olvidé, Sadame. Vamos a intentar esta, ¿no? Bueno, esta me da más dinero en realidad. Está vendiendo que es un carro que se dirige al cuartel general de Ichiyo. En el carro lleva un manjar conocido. Como dulce de alubias. Por lo que sé, Ichiyo espera pasar de su llegada. Dicen que es muy popular en el ciudad, pero me sorprende que puedan provisitarse dado su situación actual. Es verdad, si se suponen que no tienen dinero, ¿cómo compraron eso? Cuidado especial, mata más. No sé si quiero hacer esto o quiero hacer la otra, eh. Tengo cierto miedo. Puede ser que recientemente empezamos a negociar con Ichiyo. No podemos escribir bla, 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 bla. Este tipo me cae mal, matalo. Este es el resumen de todo lo que dice ahí. Vamos a aceptar esta. Acabamos el día con un asesinato. Dale la del carro. Muy tarde, Citron. La del carro esperemos que todavía esté para la siguiente vez. Es que con eso de que el carro se puede... ¿Otra vez este tipo revivió? ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? La del carro me da miedo porque se puede escapar el carro y... Fuf. Yo perseguir carros no es lo mío. El tipo está revivido, hay que volver a matarlo. Saludos. Todo un ninja. He descubierto que esta opción de matar desde el aire... Tiene cierto... Cierto nivel de... ¿Cómo se dice? De holgura, vamos a llamarlo así. No tienes que caer... No tienes que estar exactamente encima de él. Con que estés cerca en el aire, ya vale. Ni siquiera tienes que escuchar el sonidito de... De muerte. Tú presionas triángulo loco y en algún momento se va a morir. Me espantó esa torre. Piensa que había alguien ahí. ¿Eras son yervitas? Hmm... ¿Pero son yervitas de las buenas? ¿Me las puedo robar? ¿O son una trampa para que... Un ninja iluso vaya hacia ellas y caiga? Como si fuera un ratón en una ratonera. ¿Si se hace así? Ah... Ya me acordé de este lugar, sí. Ya jugamos aquí también. De hecho, es la misma misión. Es el mismo lugar, creo. Ay... Estos videogames. Ya se me hacía raro que tardaran tanto en repetir misiones. Lugares... Y... Cosas... De la vida. Uy, de repente me parecieron muchos enemigos. ¿Cuál es el objetivo? Ah, matar a no sé quién, ¿verdad? Al gordos, ya me acuerdo. Sí, sí, ya me acuerdo. Que es que... Hago la burla con la misión y se me olvida cuál es la misión después. Sí, la de carro hubiera sido más interesante que esta. No lo dudo. ¿Qué parte vas caminando? Ni siquiera tienes que ir agachado. Igual no te escuchan. No, ese es mi color de traje, ¿no? Yo te acuerdo que era azul. Desde el principio. Hay alguien aquí. Sí, hay alguien aquí. La cámara se metió demasiado en la... En la sala. Ojo, ojo. Ojo. Puntos extra. Esto lo hizo también. ¿Cómo se llama este juego que salió hace poquito? El de Samurais que salió en Play 4. Hace relativamente poco tiempo. Ya no me acuerdo cómo se llama. Pero vale, también tiene esta opción. Oh, rayos. No vi que había otro ahí. Así es, estoy huyendo. Pero sí, rayos. Hay otro, hay otro ya. Persígueme. ¿Qué? Me esquivó. A mi derecha hay gente. Oh, rayos. El de la pistola. En un mundo... Rayos, no sé dónde estoy. En un mundo lleno de no sé qué. De ninjas. Me sale este tipo con pistola. A ver, no puede estar pendiente. Si... Estaba preparando la espada para... La espada, perdón. No, la flecha para matarme. ¿Cómo se supone que...? Igualmente se me... Me evadió. Rayos. Esto en Spider-Man no ocurre. Esto en Spider-Man no ocurre. Ay, me disparó. Tejados pensados para que no puedas... Es... Escalarlos. Nah, mejor esta no. Voy a tomar una de 60. Es que 60 es mucha vida, eh. Estos no recuperan vida. Confusión. Amnesia. Ay, bueno. Tengo cuatro. Ay, se me olvida que no es con ese botón. Todo el rato haciéndolo bien. Y justo ahora lo hago mal. ¿Qué botón es? ¿Qué es ese botón? Creo que nunca me había fijado qué hace ese botón. En fin. Más adelante en la historia vas a poder crear armas de todo tipo. Una son las bombas alucinógenas. Las bombas. Yo hago que se junten muchos samurais. Junto con mi objetivo matar los tíos bombas alucinógenas. Y empiezo a matar entre ellas. Uff. Así que este juego mejora. ¿Para cuándo se consiguen las mezclas? Porque veo que estoy consiguiendo un montón de cosas. Mezcla esto para que consigas cosas. Pero nadie me dice nada de cuándo voy a empezar a mezclar cosas. Soy un ninja. ¿Por qué no puedo hacerlo ya? ¿Y el nombre de ninjas? ¿Dónde están mis enemigos? Ah, ahí está. Ya lo vi. Espero que no esté otro junto a él. Lo voy a matar. Bueno. No salió tan bien como esperaba, pero me sirve. Ahí está el otro tipo. Mmm... Esto en Spiderman no pasaba. No se puede entrar así. ¿Hay algo aquí que valga la pena robar? No parece. Eso es para entrar y... No, me... Creo que sí mejor entrar por aquí, eh. Si entro por aquí ya no voy a poder salir. Por aquí mismo me refiero. Porque... Es... Va a estar difícil que mi... Mi lanza... Te la dañas me... Me permita devolver. Volver. Bueno, espero que me permita volver porque si no... ¡Corre! Acción de... Acciones evasivas. Uff. Salió mal ahí, eh. Pero... ¡Rayos! ¿Y ese tipo de no salió? ¡Ja! No van a poder ir contra... Contra la pared. ¡Oh, sí pueden! Los he subestimado. Son ninjas ejemplares. Te la tramanco... Jajaja. Jajaja. Y siempre hay que... Intento que el tipo de la pistola no es el jefe, verdad? Porque veo que tengo un símbolo de jefe cerca. Me llevo de todo. Me gusta el tipo que... Me... Me gusta que el tipo éste de la pistola no, No escala. El si dice, no yo no puedo. ¡Finto! Ahí se los dejo a ustedes. Y siempre hay que comprarse. ¿Dónde está el tipo? Hostia, ya estoy... Ya veo donde ha salido el símbolo del jefe. Fuf, menos mal que mi gancho no me dejó mal hasta ahora. Bueno, ha vuelto el momento de... Ha regresado el momento de expectar una batalla de dos titanes. Prácticamente el mismo peso. ¿Qué ganará? ¿La tecnología de una pistola o la furia de un animal? Creo que sabemos la respuesta. Sí, ya está. ¿Qué ganará? ¿Qué ganará? ¿Qué ganará? Ya está. ¿Qué ganará? O no ¿Qué? Puedo sentir el problema, digo el peligro Pero no sé ni leer Esto puede suponer mi fin Continuar, hombre Me queda otra opción Me imagino que es Las kunoichis ¿Qué? 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 Ni que te pide Como si... ¡Vamos! Alguien pudo haberme dicho eso Oh no, y también crean clones de sombra Mi táctica no va a funcionar Por decir que Naruto no es un ninja Ya salieron las cronichas con superpoderes No puedo escapar si me están disparando Rayos, claro Estas también tienen poderes A ver, lo que yo quiero hacer es ponerme esto aquí Pero como escapo si me persiguen por todos lados También pueden saltar Mis redes no funcionan contra ellas ¿Qué onda? ¿Por qué me fijas a otro tipo? Oh rayos Me salieron 17 No me dejó, no me dejó No me dejó sacar Era un clan de sombras, rayos Tenía la leve esperanza de que Haya logrado algo O sea, me gastó igualmente la poción A pesar de que no la usó Ojo, ojo Así que para eso sirve lo de la confusión Estas tías son infinitas Espero que por lo menos No funciona mi garfio Es que no me estoy dando nada Ah, pues se abrió solito No puedo ni abrir la puerta Bueno Me sirve Ya creo más clones La clave está bien Cuando intenten subir Matarlas antes de que se propongan Atacarme Rayos, me tardé Este no es un clan Rayos, ya llegó la otra Que grandes ninjas somos ¿Qué es esto, Warzone? Campeando Va a crear su clan de sombras, ¿no? Sí Ya subió la otra también Uy, me voy a bajar No fue mi mejor idea Bueno Ahí la cámara Me confundió un poco La verdad no sé dónde estoy Rayos, otra vez Me sirve Al final voy a gastar todas mis pociones aquí Esto es la de confusión Esto es la de confusión Me la voy a poner aquí por si acaso Ya llego a necesitar Ya quedaron Ya las vi Me perdieron de vista ya Eso parece Demasiado pvp Me gusta más ser un ninja super poderoso Que mata a todos de un golpe Y los que no Los mata un oso por mí Mi mascota favorita Pregunta ¿Puedo hacerle insta kill a la correcta? Si atino Digo, tengo un 33% de probabilidad de atinarle a la correcta ¿No? Te están buscando Ya Sí No se esperan mucho en buscarme Pero bueno, supongo que si te refieres a que no A que están en alerta Y por tanto no las puedo hacer insta kill Pues bueno, a menos si le atino a la clon La mataré No se esmeran mucho en buscarme Bueno Te la tengo que probar, tenía Tarde mucho Te ha dado la ninja que era otro clon Ah no, fue la confusión mágica Estoy programado para que los insta kill sean para los clones Sí, me imaginé Pero o sea, si hago un insta kill automáticamente Aunque ese personaje no era un clon Se convierte en un clon entonces Uy, aquí están Sí me he dado cuenta que me dejas hacer el insta kill a los clones nada más Si me aparecen así no puedo hacer nada Esto se sube de nivel muy rápido 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 ¿Alguna vez? Ah, está ya Vale, no funciona, tal cual. Mandan a Climb de sombra, supongo que el Climb de sombra, como en auto ves Kakashi, pero en realidad es un tronquito. Ah, vale, es el uso de esta situación, entiendas, eso si lo entendí. Le lancé el Shuriken y como que se desorientó, ya no sabía donde estaba. Sube, sube. Me la aplicó bien. Ah, pero ¿comparten la misma vida o qué pasa con la otra? Ah, a ver, a ver si. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me parece que fue muy fácil, pero estuve toda la batalla huyendo. Y me quede sin potis. 192 puntos menos